Vos también podés mover una montaña entera con la fuerza de tu fe Mira que lindo este país hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar Remando fuerte llegaremos a la orilla Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Hey, pensalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad Que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad Vive el presente, que en medio de la lucha vale la alegría Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que date en tu corazón De la fe voy la bondad Sea atmosa ya ¡Gracias! ¡Gracias!